Hola amigos, ¿cómo están todos? Feliz día domingo, ¿no es cierto? Para algunos de descanso, para otros de trabajo, espero que disfruten este día. Bueno, por lo menos para nosotros, ya los últimos días de playa, ¿no es cierto? Estuvimos recargando harta energía en estos momentos, pero bueno, quería hablarles sobre un tema específico, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo soy distribuidor de la empresa Vida Divina, ¿no es cierto? Y quería hablarles dentro de eso de una de las formas que tenemos nosotros de compensación dentro de la empresa, o del plan de negocio que tenemos, que tenemos 12 formas distintas de poder ganar ingresos, pero dentro de esa, la primera, se podría decir, viene relacionada con esto, con este producto que ya varios lo conocen, que es el té divina, bueno, para que vean mis amigos, es un sobre vacío, no me queda nada, para que después no me digan, oye, Luis tiene, y no nos ha entregado los productos, no es de un sobre vacío. Pronto va a estar llegando, así que a todos mis clientes, por favor, esperen un poquito, tengan un poquito de paciencia, ya va a llegar su producto, para que lo puedan tener en sus manos, y puedan consumir este maravilloso producto, que es un té desintoxicante, ¿no es cierto? Te elimina todas las toxinas que tienes tú en tu organismo, te elimina la costa intestinal, ¿no es cierto? Que uno puede tener de 6 a 8 kilos de costa intestinal, si es que uno no se ha hecho nunca una desintoxicación, o en años una desintoxicación, y depende de lo que uno, cómo uno se alimente, ¿no es cierto? Está relacionado dentro de eso la desintoxicación, y por eso a veces uno dice, oye, yo estoy hinchado, no puedo perder peso, me duele el estómago, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace este producto maravilla? Eso, te elimina todo lo que es la costa intestinal en tu organismo, ¿ya? Bueno, me fui para otro lado a hablarles del producto, pero lo que quería indicarles era el plan de compensación, el primer 50% que tenemos vendiendo este producto, ¿ya? Nosotros generamos como distribuidor una comisión del 50% de la venta de todos los productos de la empresa Vida Divina, ¿ya? Eso es maravilloso, 50% y vendiendo un producto que se vende por sí solo, ¿ya? Se vende como pan caliente, ¿por qué? Porque es un producto orgánico, natural, ¿no es cierto? Y que le hace muy bien a tu salud, muy bien a las personas. Entonces, bueno, como les decía, generando una comisión del 50% por la venta de nuestros productos y además, es lo otro importante de este primer 50%. Tú cuando ves una película y te gusta, la recomiendas, ¿no es cierto? No sé, tú has recomendado un restaurante, has recomendado una marca deportiva, has recomendado películas, una serie en Netflix, uno por lo general siempre recomienda cosas, ¿no es cierto? Pero a ti alguna vez te han pagado por eso, por recomendar cualquiera de las cosas que yo te dije. ¿Qué te parece si a ti te pagan un 50% por recomendar? Y esa es la segunda parte del primer 50% de ganancia, ¿ok? La empresa te cree una página, ¿no es cierto?, oficial, una página personal tuya, donde tú recomiendas el producto, ¿ya?, a más de 50 países. No solo el té, sino que todos los productos maravillosos que tiene la empresa. Tú lo recomiendas a personas, ¿no es cierto?, que lo quieran comprar en otros países donde se encuentre vida divina. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La persona te quiere comprar, por último, por ejemplo, un kit para la pérdida de peso, ¿ya? Y un kit para la pérdida de peso también viene, nuestro producto maravilloso que es el té divina, aparte, ¿no es cierto?, de cápsulas ya específicas para la pérdida de peso y otros complementos más que te ayudan súper bien. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Bueno, tú hablas con esta persona que quiere el producto, la empresa se le lo envía, la empresa es la encargada de llevarle el producto a la persona, en seis días llega a su casa, y después de eso, ¿qué pasa? Que a ti te generan una comisión por cada producto. Imagínate, tú recomiendas a una persona que quiere perder peso un kit intensivo de cuatro productos, ¿ya? La empresa se preocupa de llevarle el producto a esta persona y a ti te genera una comisión de 20 dólares por cada producto, o sea, está ganando 80 dólares por recomendar algo, por recomendar un kit de pérdida de peso y obviamente que le va a hacer súper bien a esta persona y esta persona va a seguir comprando de los productos independientes del país que sea. Nosotros estamos en 50 países donde podemos recomendar nuestros productos, ¿no es cierto? y la empresa se lo lleva a las personas y a nosotros nos cargan una comisión de 20 dólares por cada producto a nuestra back office. Así que eso, queridos amigos, una oportunidad que se está dando a conocer. Somos pioneros en Chile, un grupo de chilenos emprendedores, ¿no es cierto? De varias ciudades y con todas las ganas de seguir adelante. Así que eso, los invito. Esta información que les estaba entregando para que ustedes sepan del primer 50% que tiene la empresa, ¿ya? Y es una oportunidad que le puede hacer cualquier persona, ¿ya? Empezando con esta maravilla que es el té divina. Así que eso, queridos amigos. Que tengan un muy feliz domingo y nos estamos viendo en otro video. Adiós.